Práctica 4. Elisa Indirecto. Miguel Ángel de la Fuente García. Doctor e Investigador Unidad de Genética Molecular de la Enfermedad. Instituto de Biología y Genética Molecular, CSIC UBA. David Pérez Torres. Hay Clínico Servicio de Urgencias Hospital Universitario Río Ortega. Hay Investigador Área de Inmunología Facultad de Medicina UBA. 6, 13, 15 y 27 de marzo y 3 de abril de 2012. Riesgo Biológico. Las muestras de sangre utilizadas en esta práctica proceden de pacientes reales y son potencialmente infecciosas. Recuerda utilizar guantes durante su manipulación y evita que los guantes utilizados entren en contacto con otros objetos, piel y mucosas, bata, cuaderno, material del laboratorio. El material fungible que entre en contacto con las muestras debe depositarse en los contenedores amarillos de material de riesgo biológico o las papeleras habilitadas a tal efecto. Los reactivos comerciales utilizados en la práctica han sido testados por el fabricante, resultando negativos contra el antígeno HBS y contra los anticuerpos anti-IVHC y anti-VIH. No se garantiza la negatividad para otras enfermedades infecciosas, por lo que se deben manipular con precaución. Atención. No confundas el tubo marcado CO-CUT-OFF con el tubo conjugado. CO-Conjugado. Importante. ¿Cómo se utilizan las pipetas? Preparación. Aspiración. Estabilización. Dispensado. Purga.